¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. ¡Suscríbete al canal! 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 Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Encomendamos en esta Eucaristía las intenciones de todos los que nos siguen por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. En acción de gracias por todas las familias, especialmente por la familia Ochoa Briseño y la familia Parra Posada. Por el eterno descanso de Monseñor Raúl Méndez Moncada, Padre Stephen Harney, Rómbolo Bonifacio Mora, Rogelio Méndez, Julio Domiciana, Eladio y Álvaro Briseño, Caferino y Lucrecia Ochoa, Rosa Elvira Posada, Fabio Alfonso y Humberto Parra, Sonia Botero Ochoa, Nersa Chacón, José Rafael Cortés. Por la salud de todos los enfermos, especialmente de Adriana Servita y por cada una de las intenciones de quienes nos siguen a través de Radio Natividad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que todo esfuerzo del hombre para ir a tu encuentro tenga su origen y plenitud en el nacimiento de tu Hijo, concédenos contarnos siempre entre el número de los que siguen a Cristo, en quien está la salvación de todo el género humano. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. El Señor fortalece nuestra fe con su palabra. Él nos comunica un mensaje de amor, paz y salvación para todo el que cree en Él. Escuchemos con atención. Hijos míos, lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, esta es la última hora. Han oído ustedes que iba a venir el anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito, no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Alegrense los cielos y la tierra! 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 Nació el Redentor, nació, nació, en humilde cuna, nació, nació, para dar al hombre la paz, la paz, paz y ventura, ventura y paz. Nació el Señor está con ustedes. 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 Nació el Señor está con nosotros. Nació el Señor está con ustedes. 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 Pero a todos los que lo recibieron les concedió el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacen de carne ni de sangre, sino de la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su voluntad y de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Se pueden sentar un momento. Queridos hermanos, estamos en esta noche vieja, noche de 31 de diciembre, en la que se cierra un ciclo anual, en la que se cierra un año civil. Y Dios mediante, hoy a medianoche, con el primero de enero, iniciaremos un nuevo año civil, pero también dentro de la Iglesia, la celebración de Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra también. En la Iglesia se celebra también la jornada de la paz, la jornada de oración por la paz, mundial de oración por la paz. Y cuando nosotros cerramos este año, tenemos que pensar a que se clausura un ciclo natural. ¿Y cuál es este ciclo natural? Pues el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al sol. Es lo que nosotros llamamos el año. Nosotros vamos a cerrar este ciclo que existía antes de que el hombre le diera la configuración al tiempo de 12 meses. Fueron los hombres quienes inventaron los meses y lo articularon en un ciclo de 54 semanas, con 365 días, con 12 meses que tienen sus nombres correspondientes, enero, febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Eso lo inventamos nosotros. Pero eso existía antes de nosotros, porque la creación la hizo Dios y creó también los ciclos cósmicos que rigen los planetas, que rigen los astros, así como la Tierra gira en torno al sol y la luna en torno a la Tierra y a la vez la Tierra sobre sí misma. Eso lo puso Dios como leyes naturales que rigen su obra maravillosa de la creación. Y luego nosotros los hombres configuramos ciclos a los que le dimos nombre y organizamos la forma de distribuir el tiempo. Pero evidentemente no es suficiente hablar en esta noche de año viejo, pero también de año nuevo, del ciclo cósmico de los 365 días que dura la Tierra en darle la vuelta al sol, sino que es necesario profundizar un poquito más. No basta decir que pasó el 2020 y llega el 2021. Sino que tenemos que pensar en realidad más profunda y es el sentido del tiempo. 2020, un año de gracia del Señor. 2021, otro año de gracia del Señor. Un año más que nos regala el Señor. Y es un año y un tiempo que necesariamente tiene un sentido respecto a nuestra misión. El Señor nos regala más tiempo para que nosotros continuemos realizando nuestra misión. Si el Señor nos concede el 2021, vivirlo como Él quiere que lo vivamos, es para que nosotros podamos continuar realizar aquel plan que Él quiere que nosotros realicemos aquí en la Tierra. Han pasado muchos años, la Tierra ha dado muchas vueltas en torno al sol, pero eso no explica el sentido del tiempo. El sentido del tiempo se explica y se entiende solamente en relación a Dios que nos lo da para que nosotros cumplamos nuestra misión aquí en la Tierra. Lo aprendemos de los textos que en el Antiguo Testamento forman parte de la literatura sapiencial. Hay un tiempo para todo. Y el Señor es el que nos da el tiempo porque nosotros no somos dueños del tiempo. Vale la pena recordar lo que en la Vigilia Pascual, cuando se está consagrando el Sirio, el sacerdote dice, mientras va marcando con un punzón los signos que han sido puestos o labrados sobre el Sirio y que son una cruz. Recordemos la cruz y en torno a la cruz, el año en que se encuentran, recordemos la cruz y en torno a los cuatro cantones de la cruz, el 2020 o el 2021. Y Jesús es el Señor del tiempo, lo decimos allí, mientras que el sacerdote va trazando cada uno de los símbolos del Sirio, el sacerdote repite, Cristo ayer y hoy, Cristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Y luego trazando el travesaño horizontal de la cruz dice, principio y fin, Cristo, el sentido total del tiempo. Lo decía el Evangelio hoy, el prólogo de San Juan, en el principio era la palabra y todo fue hecho por él y para él, Cristo ayer y hoy. Y luego trazando con el mismo punzón las letras griegas dice, alfa y omega, recordando el texto del Apocalipsis, donde Cristo es el principio y el final de todo, de toda palabra, de todo lo que existe. Luego, el sacerdote marcando los números del año corriente dice, suyo es el tiempo, el tiempo no es nuestro. El Señor nos regala el tiempo, a usted y a mí nos regala cada día, a usted y a mí nos regala cada año, a usted y a mí nos regala cada mes, cada hora, cada minuto. Suyo es el tiempo. Y para qué el Señor nos da ese tiempo, lo decíamos al inicio, para realizar la misión que Él nos ha encomendado. No entenderemos el sentido del tiempo, no entenderemos inclusive el sentido de un año tan fuerte como lo fue el año 2020, si no es en el contexto de tiempo que Dios nos da para cumplir nuestra misión de santidad. Suyo es el tiempo. Y por eso en esta noche le damos gracias por este tiempo, como fue, con lo que sucedió, con todo lo que pasó, con sus altibajos, porque fue tiempo dado por Dios a nosotros para cumplir la misión que Él nos ha encomendado, a cada uno de nosotros, en cada lugar donde nos encontramos. Suyo es el tiempo. Y nos da el tiempo porque entonces dice el sacerdote después, y la eternidad. O somos santos en el tiempo o nunca vamos a ser santos. El tiempo perdido los santos lo lloran. Y el Señor nos va a continuar a regalar tiempo. Pensemos a esta noche tan especial y tan arraigada en el corazón de cada uno de nosotros, porque es noche de compartir, noche de familia. Muchos de los que, con quienes celebrábamos el año pasado, hoy ya no están en el tiempo, están en la eternidad. Nosotros continuamos acá. Y no sabemos cuántos años nuevos y cuántas navidades el Señor nos va a permitir que continuemos a vivir. Uno cuando está joven dice, no, a mí todavía me quedan muchas navidades, pero puede ser esta la última. Quizás quien está bastante mayor, quien tiene 80 años, calcula, a mí me quedarán unas 10 navidades. Puede ser que le queden más, o puede ser que esta sea la última. Quien tiene 30 años hoy dirá, todavía me quedan, yo me conforme con que me queden unas 50, 50 más 30, unas 80 años. No lo sabemos. El tiempo nos lo regala el Señor. Y no debemos tener miedo, a mucha gente le da miedo eso. ¿Será esta mi última Navidad? ¿Cómo será la Navidad dentro de un año? ¿Cómo será el año nuevo dentro de un año? Y vale la pena recordar entonces otro episodio del Evangelio, la parábola de los talentos. El tiempo es un talento que se nos entrega. La existencia es un talento que el Señor nos da. Y conocemos bien la parábola. Llamó a sus siervos antes de irse y a uno les dio 5, al otro 3 y al otro le dio un talento. Y cuando él vino, los llamó. Señor, tú me diste 5 talentos, te devuelvo 10, lo hice multiplicar por 2. Alégrate, siervo fiel y bueno, porque santificaste el tiempo, no lo perdiste. Porque cumpliste tu misión, tu misión de padre, tu misión de madre, tu misión de esposa y de esposo, tu misión de sacerdote, tu misión de laico, tu misión de político, tu misión de agricultor, tu misión de profesional, tu misión de obrero, tu misión de cristiano. Entra a gozar parte del banquete que he preparado. Y llamó al segundo. Señor, me diste 3 talentos y no perdí el tiempo. Hice fructificar los talentos. Te devuelvo 6. Y lo mismo le dice el Señor. Ah, finalmente llama al tercer siervo. Y el siervo le dice, Señor, tuve miedo. No podemos iniciar el 2021 con miedo. Tuve miedo porque sé que tú eres exigente y escondí el talento. El tiempo el Señor nos lo regala para que tengamos ánimo. San Pablo dice, no han recibido un espíritu de cobardía, sino de valentía, de animosidad. Y hoy estamos reflexionando al tiempo. ¿Es un año más? ¿Cuántos años hemos celebrado la Navidad? Este es el número qué, el año nuevo que celebro. Número qué, cada uno sabrá. El número tal o el número tal cual. Pero cuidado, porque las tentaciones son muchas. Y nos puede pasar lo del hombre de la parábola. Señor, tuve miedo. ¿Y por qué podemos tener miedo? Porque nos falta confianza en Dios. Porque tenemos que pedirle al Señor, aumenta nuestra fe. Porque nos falta esperar en Dios, que no nos defraude y que no nos desampara. Hay mucha gente con miedo, y más en estas circunstancias. Señor, tuve miedo y escondí el talento. Perdí el tiempo. Y los santos dicen que ellos lloran el tiempo perdido. Porque no se cumple la misión, porque se pierde la misión en el tiempo que el Señor nos permite estar aquí. Con razón decimos nosotros, cuando consagramos el sirio pascual, suyo es el tiempo y la eternidad. Y nuestra vida es aquello con lo que concluye esa oración. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El hombre cuando cumple su misión de cristiano, es gloria de Dios. El hombre cuando gasta su tiempo por Dios y por las cosas que competen a su vocación cristiana, eso es gloria de Dios. El hombre cuando con generosidad supera los egoísmos para dedicarse al Señor en las cosas que concretamente tiene que hacer, eso es gloria y alabanza de Dios. En esta noche, el Señor nos recuerda la importancia del tiempo, pero del tiempo santificado. Y vamos en el año 2021, de haberse cumplido el nacimiento del Salvador. Es tiempo de salvación, es tiempo de gracia, es tiempo del Emmanuel de Dios con nosotros, es tiempo lleno de fe, es tiempo lleno de esperanza y tiempo lleno de caridad. Mucha gente hoy hará tonterías y gastará dinero para saber qué le depara el futuro, dejándose engañar por el demonio, apartándose de la confianza en Dios. Y recurrirán a toda suerte de sortilegios, de hechicería, de creencias, que los alejan de aquello que tienen que saber. El tiempo está en las manos de Dios y no hay nada que transcurra fuera de su presencia. San Pablo nos recordará, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Pero claro, como les falta amor a Dios, harán una cosa, harán la otra, se pondrán una casa, se pondrán la otra. Como si con eso pudieran cambiar el sentido de su existencia, que no es otra, sino la de servir al Señor en el tiempo que Él les concede. Lo único que cambian es su misión, porque se apartan de ella. Lo único que cambian es su destino, que es el cielo, cambiándolo por otros destinos que se alejan de las cosas de Dios. Hoy pensamos y agradecemos el tiempo que el Señor nos permite vivir aquí en la tierra, porque es muy bonito y porque está lleno de su gracia. Y le decimos, junto con María, que nos ayude a entendernos en nuestra misión como siervos, como esclavos de su voluntad. Nada tenemos que adivinar, nada nos va a decir el horóscopo, nada nos va a decir una cosa u otra que hagan esta noche, porque ya todo está dicho. A servir a Dios, amar al prójimo, a perdonar, a hacer el bien, a realizar las bienaventuranzas, a cumplir la voluntad de Dios. Cuando nada de eso ocupa nuestro corazón, pues buscamos o buscan los otros diez mil tonterías. El corazón del cristiano en su misión y en el tiempo busca lo que hizo la Virgen María. Amar y cumplir la voluntad de Dios con generosidad, con la fe y la confianza puesta en el Señor, a quien debemos en el 2021, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Amén. Presentemos nuestras intenciones. Pidamos por toda la Iglesia, para que sepamos acoger con alegría y con confianza la voluntad de Dios en el tiempo que nos regala, roguemos al Señor. De lo que vivimos, Señor. Pidamos al Señor por el progreso espiritual y material del pueblo venezolano, por el perdón de nuestras faltas, por el perdón de nuestros pecados, roguemos al Señor. De lo que vivimos, Señor. Para que el Señor convierta los corazones de quienes odian la vida, con tristeza hemos visto como el demonio y como la verdad no está en el pueblo de Argentina, sino la mentira, que se opone a la vida y a la vida del inocente. Pidamos por quienes promueven el aborto, pidamos por quienes promueven la eutanasia o por quienes se levantan en contra de la dignidad de la persona. Para que el niño Jesús, en sus corazones, los lleve a encontrarse con la verdad, con la justicia, que promueve el bien de todos los hombres y la dignidad de cada persona, roguemos al Señor. De lo que vivimos, Señor. Pidamos al Señor por todas las familias, para que el Señor las guarde en su amor en este año 2021, las sostenga con la fe, con la esperanza, y para que les conceda la unidad, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos los enfermos, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de todos los difuntos, roguemos al Señor. Para que el Señor nos permita amar con alegría su voluntad y nos permita gastar nuestro tiempo en su servicio con generosidad, roguemos al Señor. En un momento de silencio, ponemos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, de bondad y misericordia las súplicas que llenos de alegría te dirigimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que te daré mi niño, que te daré, que te daré, chiquillo, que te llevaré, un trocito de sol, una ruana, una flor, una gota del mar Caribe, una esquina de amor, un guarapón, un tambor, una orquilla de cordillera. María está haciendo arepas. José, José. José, José, los cafetales, y la mula y el buey trabajando también paseando al recién nacido. Y la mula y el buey trabajando también paseando al recién nacido. Que te daré mi niño, que te daré, que te daré, chiquillo, que te llevaré, un trocito de sol, una ruana, una flor, una gota del mar Caribe, una esquina de amor, un guarapón, un tambor, una orquilla de cordillera. María está haciendo arepas. José, los cafetales, y la mula y el buey trabajando también paseando al recién nacido. Y la mula y el buey trabajando también paseando al recién nacido. Que te daré mi niño, que te daré. Oran, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que infundes en nosotros los sentimientos de la verdadera adoración, y nos impulsas a vivir en plena concordia con nuestros prójimos, hermanos, concédenos poder tributarte con estas ofrendas, el culto que te es debido, y estrechar los lazos de la caridad con nuestros hermanos, por la participación en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros. Sin dejar la gloria del Padre, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, Oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de quienes fallecieron en este 2020. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Silvestre, Papa, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén. Cantamos el Cordero de Dios y nos preparamos a la comunión. Amén. Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Y ten piedad de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Y ten piedad de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Dan la paz a nuestro pueblo y concédenos la paz, dan la paz a nuestro pueblo y concédenos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos pide que entre en mi casa la segunda palabra tuya, hasta la hora de sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo custodian nuestras almas hasta la vida. Dios envió al mundo a su Hijo único para darnos vida por medio de él. Los que van a comunicarse cerca, ni los que no, acompañamos con el canto y la oración. Amén. 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 Gracias. Adorar al niño, corramos pastores, adorar al niño, corramos pastores, que está en el portal, llevemosle flores, adorar al niño. Corramos pastores, adorar al niño, corramos pastores, que está en el portal, llevemosle flores, que está en el portal, llevemosle flores. El ángel Gabriel anunció a María, el ángel Gabriel anunció a María, que en su seno santo él encarnaría. Adorar al niño, corramos pastores, adorar al niño, corramos pastores, que está en el portal, llevemosle flores. Adorar al niño, corramos pastores, adorar al niño, corramos pastores, que está en el portal, llevemosle flores. En mi conuquito, las flores de los campos adornan su belleza y brilla su esplendor. En mi conuquito, las flores de los campos adornan su belleza y brilla su esplendor. Niñito llanero, indio soberano, damele ternura, damele cariño al venezolano. En mi conuquito, las flores de los campos adornan su belleza. En mi conuquito, en mi conuquito, las flores de los campos adornan su belleza y brilla su esplendor. alma de Cristo, santificanos, cuerpo de Cristo, sálvanos, sangre de Cristo, embriáganos, agua del costado de Cristo, lávanos, pasión de Cristo, confórtanos, oh mi buen Jesús, óyenos. dentro de tus llagas, escóndenos, no permitas que nos apartemos de ti, del enemigo malo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos que tu pueblo, Señor, al que jamás has dejado de tu mano, experimente tu ayuda presente y futura, a fin de que disfrutando de los bienes terrenos necesarios, pueda buscar con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Augurar a todos quienes nos siguen por la rada y a todo el pueblo de Venezuela, un año nuevo lleno de la bendición de Dios. También, después de la Eucaristía, mucha gente compartirá en familia hacerlo con la prevención necesaria, hacerlo con el cuidado necesario, evitando las aglomeraciones y siendo conscientes por el periodo o el tiempo, no solamente de COVID que estamos viviendo, sino de fuerte manifestación de la pandemia durante estos días. A seguir cuidándose, a seguir cuidándonos, es un gesto de auténtica caridad y también de fraternidad verdadera. Mañana, primero de enero, la Iglesia celebra la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Todos están invitados a participar a la Eucaristía, mañana a las 7 de la noche, a través de Radio Natividad, de participar con alegría de esta primera misa del año 2021, encomendando el tiempo a nuestra Madre del Cielo. Recordemos la importancia del tiempo que el Señor nos regala. Que podamos nosotros gastarlo en la misión que el Señor nos ha encomendado. Cada uno de nosotros tiene una misión que el Señor nos ha puesto, a cumplirla con alegría. Y segundo, a pensar en este 2021, que podamos amar cada día más la voluntad del Señor. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios y aprendemos de la Santísima Virgen María, ella que es Madre de Dios y Madre Nuestra, a hacer, a cumplir, a buscar y amar la voluntad de nuestro Padre. Recibimos la bendición. Que Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, les bendiga copiosamente, y les guarde sanos y salvos, durante todo este año que inicia. Amén. Que les conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza, y perseverantes hasta el fin, con santa paciencia en la caridad. Que disponga en su paz sus días y ocupaciones, escuche siempre sus oraciones, y los lleve felizmente a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un saludo cariñoso y afectuoso a todas las familias tachirenses, que el Santo Cristo de la Grita les bendiga, y que la Virgen de la Consolación los guarde en su paz y en su amor. Un saludo especial también, desde el seminario, a todos los bienhechores, del Seminario Santo Tomás de Aquino, a todos los seminaristas, a la familia de los seminaristas, del Seminario Menor, del curso introductorio de la Grita, y también del Seminario Mayor. Que todos tengan una noche bonita en el compartir familiar, y que puedan también responder los muchachos del seminario con alegría, a gastar el tiempo por Dios y por el servicio a la Iglesia. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Dios les acompaña. Espléndida noche radiante de luz Es la noche buena que nació Jesús Espléndida noche radiante de luz Es la noche buena pues nació Jesús Cantemos, cantemos, gloria al Salvador Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén